¡Eso la estrenamos el día de ayer! ¡Se llama La Reina de Cumbias! ¡Eso! ¡Échale, vega! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar, vega! ¡Y que venga el sabor! ¡Aguo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y pa' que bailen los chachachanguitos! ¡Aguo! ¡La Reina de Cumbias! ¡Vale, no es o qué! ¡Porque la vamos a grabar para el Facebook! ¡Ahí se va a grabar, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y que venga el sabor! ¡Muy buenas noches! ¡Dos de los reyes el éxito! ¡Venga! ¡Y que venga! ¡Y que venga el sabor! ¡Y los reyes del sabor! ¡Y el piolín! ¡Qué onda! ¡Hazaparece la fecejada! ¡Ahí! ¡Sueve! ¡La Reina de Cumbias! ¡Qué chulo que chula! ¡Y lo hice mío! ¡Ahí! ¡Reina de Cumbias! ¡Baila! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Ay! ¡Con Mario Mendoza! ¡Y el Jimmy! ¡Y la Jessy! ¡Y la Jessy! ¡Ay, Andy Jensy! ¡Échale! ¿Cómo se llama? ¡Tema dedicado para todas las infamosas! ¡Gracias! Cumbia, reina de Cumbia ¿Cómo se llama? Cumbia de mi región Cumbia, reina de Cumbia ¡Esa noche! ¡Y que venga la bella de Cumbia! ¡Y la bella tome igual! ¡Que ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El sabor confundible! ¡El Chico de Amarillo! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Baila, goza! ¡De mi tempi! ¡De mi paposa es mi piti! ¡Y póngame una carita! ¡Paposa! ¡Chavecita, siga! ¡Aaah! ¡Se llama la reina de Cumbia! ¡Sí! ¡Qué bonito bailan, hijas! ¡Bailan! ¡Se así como bailan, hicieran tamales! ¡Uah! ¡Qué tomas! ¡Qué tomas! ¡Qué tomas! ¡O echaran toquillas a mano! ¡Yan y Genshi! ¡Vamos, dice! 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 ¡Andrés! ¡Uy! ¡Ándale! ¡Báilalo! ¡Chavecito! ¡Y los impaposos típicos! ¡Y todos los impaposos con barco! ¡Échale para el sonido, cariñosito! ¡Allá nos vemos! ¡Toda la gente de Chinatra, Puebla! ¡Un día! ¡Cómo se llama la reina de cumbias! ¡La infamosa Daisy! ¡Allá! ¡Cumbia! ¡La reina de cumbias! ¡Ese es yo ya! ¡Ándase entupido, carnal! ¡Venga los amores! ¡Que repiten los amores hoy con magia! ¡Allá! ¡Oh! ¡O anda rosado! ¿Qué pasó? ¡Y esto se va! ¡Hasta dónde, carnal! ¡Para todos los clubs de baile! ¡Oy-oh! ¡Qué bonita melodía! ¡Se llama! ¡La reina de cumbias! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! ¡Ma, ma, 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 magia! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Magia! ¡Baila, goza! ¡Ay, la goza! Hoy con Mario Mendoza Que lo baile, que lo baile, que reina el brúquil Y así como bailas, trabajaras, carnal Juvia, reina de Juvia Juvia, que sin reina Y Michael Jackson se acaba sus pasitos, eh Juvia, reina de Juvia Juvia, de mi región Suavecitas Y allá en Brooklyn, y los famosos Casparín Y los famosos del barco Échale, chocha Grábalo, grábalo Anda rosado Esto se va Para las famosas del barco Hacenas de Juvia La reina de cumbias ¡Ya está! ¡Qué es la magia! Ok, bueno pues ya más y caballeros Bueno pues hoy Tenemos que dedicar para toda la gente bonita Que nos ha...